Oh, 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 así me dejaba El calor ¿Cómo dice? ¿Por qué? Así es mi amor ¿Alguien? ¿Qué se dice? ¿Con quién? Por eso mi amor El amor Así es mi amor ¡Oh, oh, oh! Bueno, mi amigo, Juan Arroyo y Ramiro García, bienvenido ¡Qué rico! El prometido por hoy Déjate olvidar Ayer se llama, Ramiro ¡Oh, oh, oh, oh! Por lo que superar ¿Cómo dice? Ayer se llama, Ramiro García, bienvenido por hoy Así me dejaba Así es mi amor Y hasta el mucho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llorarán, llorarán por tu cariño Así es mi amor Así es mi amor Y si yo sé Esta vez que me querés Como ahora Quieres ser feliz con mi amor ¡Usa profe! Jajaja Lo es conmigo Con ser el amor Así es mi amor Así es mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!